El Cabo de Creus está situado en la parte más oriental de la península ibérica y es el primer parque natural marítimo terrestre de España. Cuenta con unas 11.000 hectáreas y su entorno marino tiene casi 3.000. Fue creado por una ley de 1998 que hasta la fecha lo protege. Sigue habiendo parques naturales o resuelas marinas donde las actividades, algunas actividades son muy intensas y todavía a nivel local ponen en riesgo esta salud de los océanos que queremos proteger, como sería un exceso de náutica recreativa que conlleva problemas en contaminación atmosférica, de salud, los mismos cruceros que aunque no pasan por dentro de las áreas marinas protegidas, pasan por zonas muy cercanas que también conllevan grandes problemas de contaminación en la salud de los océanos y también afectan la salud de las personas y finalmente la posible industrialización del mar como es lo que podemos quizá observar en esta zona, en esta área marina protegida de Cabo de Creus donde se han proyectado grandes parques eólicos marinos con aerogeneradores, turbinas de más de 250 metros, o sea casi a la altura de Torres y Felt con una gran instalación de grandes cables, grandes anclas en el fondo marino y que creemos que puede perturbar esta calidad del ambiente, esta calidad de las aguas que es la que nos ofrece el beneficio de las personas, por tanto, hay que tener mucho cuidado que esta economía azul que va a toda pastilla, va a toda vela, no acabe perjudicando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!